Tenemos esta hermosa noticia de que recibimos un dinero que va a ser para armar una ambulancia que va a ser un beneficio muy importante para nuestra localidad. Y bueno, es un avance terrible porque la que teníamos era una unidad que ya estaba obsoleta y presentaba varias deficiencias, digamos. Nosotros en comisión directiva, en las reuniones, estuvimos trabajando mucho en este tema porque nuestro jefe nos fue informando de la situación que estábamos padeciendo con la ambulancia y bueno, a través de la comisión surgió esta necesidad de tratar de cambiarla y como ustedes conocerán, la situación de los cuarteles no es la más conveniente y la más fácil. Debimos recurrir a la parte, digamos, del intendente, hacer una reunión con él y transmitirle la problemática porque al no haber un servicio privado acá en Nottinger nosotros estamos haciendo un poquito un trabajo que por ahí excede nuestra... o sea, excede nuestro deber, digamos. Y bueno, el intendente accedió, nos dio una posibilidad, elevamos una nota y fue elevada a la gobernación y desde allí logramos que el gobernador nos escuche y tuvimos una hermosa noticia cuando estuvo de visita por Nottinger y nos facilitó la posibilidad de comprarla a través de un subsidio de 60 millones de pesos. La verdad que nosotros necesitábamos la ambulancia y era la gestión de la ambulancia en sí. En realidad nos dio la posibilidad de que nosotros la gestionáramos y la compráramos por nosotros mismos a través del crédito. Entonces nos da este crédito de 60 millones. La idea es armar qué tipo de vehículo, para que sirva para esta doble función que ustedes están prestando. Claro, no. Lo que tenemos que nosotros hacer y que Defensa Civil nos exige es tener una unidad de traslado, que es el trabajo que estamos haciendo. Pero a la vez cumplimos otras funciones que los chicos con mucho sacrificio lo están haciendo y tratamos de descumplir con esta situación que incomoda al pueblo porque no hay un servicio privado.